preparada. No, yo venía de ahí de fiesta. Ven, hagámosle pues. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hoy estamos muy contentas aquí. Estamos reunidas cuatro chicas poderosas colombianas que queremos expresar nuestra emoción y todo lo que tenemos nosotras. Llevártelo a ti, que nos estás escuchando en este momento. Yo soy una amada de casa y así como mis compañeras, como las chicas con las que estoy hoy, mis panelistas, y queremos llegar a ti, queremos mostrarte que hay alguna posibilidad más de que tú puedas emprender y de que puedas llevar lo que te gusta a internet. Entonces, bueno, mi nombre es Luz Sturgeon y estoy acompañada de cuatro emprendedoras más. Hola María, ¿cómo estás? María Imelda. Hola, ¿cómo estás? Ay, es que tengo el mío, espérate. No, ahí estás bien, yo te escucho. ¿Ya me escuchás? Te escucho perfectamente. Ah, bueno Luz, muchas gracias por invitarme a tu programa. Mamá, mujer y empresaria, esa soy yo. Creo que las cuatro tenemos esas cosas en común y prácticamente lo que estamos haciendo, o al menos desde mi punto de vista, yo lo que quiero es transmitirle a la mujer que trabaja, digamos, afuera y que los hijos no los pueden ni ver, no puede cuidar a sus hijos. Lo que quiero es como mostrarte que hay otra opción, hay otra oportunidad de trabajar desde casa, de poder criar a nuestros hijos. Yo lo he vivido porque yo prácticamente cría a mi hijo desde, ya cumplió 18 en la semana, el 27 de diciembre. Y el hijo educado por la mamá es muy distinto al hijo que queda en la calle, que ve los papás de vez en cuando. Son dos cosas totalmente diferentes y la verdad que para mí en este momento es como una misión, como algo, como decirte, ve, vos puedes cuidar a tus hijos, no los dejes, llévalos a la escuela, traelos, está pendiente de ellos. Entonces yo pienso que es una labor bien bonita poder ayudarle a la mujer a que sea esas dos cosas, mamá, mujer y empresaria. Gracias Luz. ¡Wow! Gracias María Imelda, gracias. Estamos también aquí con Zoraida. Zoraida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Luz, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Muy contenta, muy feliz. De verdad que esto cada vez va tomando más forma. Me voy centrando más. Vamos conociendo, nos vamos uniendo más. Y qué rico, de verdad, como decía María, poderle hablar a la mujer que está ahí en la casa viéndonos en este momento y que no sabe qué hacer, que quiere hacer algo pero no encuentra a qué, ¿sí? Que ha emprendido tal vez muchas veces y ha fallado otras tantas, pero que no se rinde, que sabe que algo más se puede hacer. O aquella que tiene ese, ese... Chispa. Esa chispa y dice, bueno, algo, algo tiene que haber para mí, es a ustedes, a ustedes a quien se les dirige este programa, mamá, mujer y empresaria. Gracias. Gracias, Sorayda, gracias por estas palabras. Me gusta eso, mamá, mujer y empresaria. Eso es lo que somos nosotras. Y eso es, a estas mamá, mujer y empresaria son las que nosotros nos estamos dirigiendo en este momento. También tenemos a otra invitada muy especial que se llama María. María, ¿cómo estás? No recuerdo cómo se dice bien tu nombre. ¿Dickney? Esa es el news, María. No te escuchamos. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí, ya te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bendecida. Es un privilegio estar aquí con ustedes reunidas. Estoy muy, 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 muy feliz porque, verdad, que este 2014 ya empecé con todas mis metas, propuestas, todo lo que tenía. Estoy con toda la energía positiva para continuar este proyecto que Dios me ha dado porque, verdad, que Dios a veces nos tiene a nosotros ahí. Y nos dice, yo les tengo guardados a ustedes una estrategia para que ustedes avancen. Y yo ya la encontré. Gracias a este grupo que estamos hoy acá reunidas como mamá. Soy mamá de tres hermosos hijos, empresaria y ama de casa. Claro que sí. Y yo les voy a hablar con ustedes con ustedes al corazón directamente. Porque queremos mostrarles que hay un camino, que hay otro, que hay muchas posibilidades. Así como nosotros estamos en este momento aquí, hablándote por internet, tú también puedes hacerlo. Hay muchísimas opciones. Pero hoy, que es nuestro primer show, nuestro primer evento, vamos a hablar con cada una de estas empresarias, con cada una de estas mujeres emprendedoras. Y nos van a contar un poquito de su historia, de por qué iniciaron, por qué decidieron tomar las riendas de su vida y empezar un negocio online. Entonces, te dejo la palabra, Marinelda. ¿Qué tal, señor? Bueno, una de las ventajas de nosotras las mujeres, somos mamás, mujeres y empresarias, y así somos en todo. Si manejamos, nos maquillamos, hablamos por teléfono y regañamos los muchachos. Si estamos cocinando, hacemos las mismas cosas igual. Estoy aquí en el internet y mira, María, usted cómo acaba de hacer un evento que acabé de ver las mujeres latinas y exitosas, y ahora está en mamá, mujer y empresaria, y está uno como en diferentes eventos. Pero bueno, esa es una de las habilidades que nosotras, las mujeres tenemos, y yo pienso que es una bendición, y por lo tanto, hay que saberla utilizar. Hay que saber utilizar ese talento de nosotras, de ser capaces de hacer tres cosas a la vez. Una de las razones por las que yo decidí, bueno, te cuento, Luz, que yo hace exactamente cinco años, siete años, trabajo con el internet, lo que pasa es que he trabajado, pero como inversionista en la bolsa de valores. Entonces, yo genero mis ingresos por medio del internet, pero invirtiendo en la bolsa de valores. Esto que me dio, me dio la posibilidad de poder criar a mi hijo, es un adolescente, te estoy hablando de hace cinco años, o sea, que él tiene 18, tenía 13 años. Yo no sé si vos, creo que todas tres tienen los niños pequeños, porque veo que María Digné tiene los bebés ahí atrás, pero me he dado cuenta que uno de los problemas, yo vivo acá en Estados Unidos, y la mayoría de las personas tienen tres trabajos. Trabajan el horario normal, que son ocho horas, y más el part-time, más otro part-time, yo no sé, tienen como tres trabajos. Me doy cuenta que los compañeritos de mi niño, cuando el niño terminaba, por ejemplo, de 14 años, 15, la edad más difícil. ¿Saben cuál es la edad más difícil? No es la de los niños que ustedes tienen ahí atrás, ¿no, muchachitos? Besen por agradecidas, por bendecidas que tienen los niños chiquitos, y Samuel Gabriel, quieto. Ahora, ¿usted qué le dice a un niño de 14 años, donde aquí en Estados Unidos hay pandillas así? Hay droga así, es normal fumar marihuana, no es raro, no hay que esconderse, o sea, la marihuana se fuma afuera en los colegios, las pandillas existen, se marcan, se tatúan, y lo que me di cuenta es que como mamá yo tenía que tener una presencia física con Santiago, y busqué que el internet era la forma de que cuando Santiago llegara yo estuviera. Es más, les cuento que yo lo dejaba que se viniera caminando, de la escuela que queda, digamos, como a caminando, pongámosle a 20 minutos de aquí, ¿cierto? Pongámosle unas 10 cuadras. Muchachas, les cuento que una vez me dijo, mami, déjeme caminar que yo ya estoy grande, a mí me da pena que usted me recoja, yo quiero venirme. Les cuento que se consiguió un famoso amiguito, que me llamaron de la escuela y me dijeron que Santiago se estaba portando mal. Los amigos influyen, y influyen mucho en la edad de los niños de 13, 14, 15, 16, 17. Después de los 18 no sé tanto, pero en esa época los amigos influyen, y en Santiago se me estaba dejando influenciar. ¿Qué me tocó? Ir a la escuela, hablar. Resulta que yo dije, pero ¿qué pasó? Entonces no voy a poder dejarlo, que él se venga caminando solo, me toca ir a recogerlo. ¿Ustedes creen que si yo trabajara en tres trabajos, hoy tendría el hijo que tengo? Muchachas, no. Por eso yo trabajo tanto para que la persona, o vos que sos mamá y que tienen los niños todavía, que tenés de 13 años y son pequeños, para mí esto es como una labor social. Como decirte, mira, ve, hay otra opción, hay otra posibilidad, vos lo podés hacer, vos podés criar a tus hijos. ¿Quién mejor puede criar a los hijos que la misma mamá? Yo creo que nadie. O sea, nadie puede darle la educación a los hijos. Y tomé la decisión y le dije, no señor, usted se viene conmigo, el amiguito si quiere venga a mi casa. En mi casa vienen todos los amigos de Santiago, yo los conozco. A veces me da pesar, ¿sabes por qué? Porque los niños salen de la escuela y llegan a la casa y no ven los papás. Le digo yo, ¿y usted? ¿Su mamá no está en la casa? No, es que ella como tiene tres trabajos. Y yo, ah, ¿y quién le hace el almuerzo? Ah, no, pues yo me hago, le dan para que compre McDonald's, que vos sabes que las McDonald's aquí son a peso. O sea, son unos niños muy solos y yo como mamá siento que de verdad este medio del internet, este medio de trabajar desde la casa, generar ingresos desde el internet, de verdad que es una muy buena opción, especialmente para nosotras las mujeres y enfocadas a las que tienen hijos y más de la edad de los que ustedes tienen. Bueno, yo ya soy una bendecida porque el hijo mío ya lo entregué a la sociedad, como decía yo en estos días, y ya tiene 18 años, no es de drogas, no está en bandas, es un muchacho sano, va a estudiar. O sea, es lo que uno quiere como mamá, ¿cierto? Entonces, ese sería como el aporte o la razón por la que yo escogí el negocio por internet. Gracias, Marimelda. De verdad que yo creo que un poco la misión nuestra es como crear esa nueva cultura, ¿verdad? Porque eso de dejar los niños en las guarderías se volvió algo casi que obligado. Como que si uno no lo hace, todo el mundo dice, no, pero vayas a trabajar, busca un trabajo y dejen los niños en la guardería, ya están grandes, de dos años. Sí, a mí eso me parece fatal porque de verdad tú no sabes cómo te cuidan los niños en la guardería. Tantas cosas que pasan. Y lo que dices tú, Marimelda, es muy cierto. Uno tiene que, si uno puede, si hay las herramientas con las que uno pueda trabajar desde su casa, estar pendiente de sus hijos, pues qué mejor, ¿verdad? Yo creo que sí, como crear esa nueva cultura de que no es solo de que vayas a trabajar y deje a los niños en la guardería, sino que uno puede hacerlo. Y sí podemos hacer tres mil cosas a la vez porque no cuidaron a nuestros hijos también mientras vamos generando ingresos por internet, ¿verdad? Entonces, no sé qué tú nos puedes comentar al respecto, Zoraida. Bueno, cuando yo, bueno, mis hijos están pequeños, ¿sí? Pero yo siempre pensé cuando, sobre todo cuando quedé en embarazo, yo decía, se me empezó a meter en la cabeza que yo quería crear a mis hijos. Yo vivo cerca de una escuela, un high school que le dicen aquí, una escuela para adolescentes, ¿sí? Lo que es el bachillerato ya, como decimos, en Colombia. Y lo más triste, lo más triste, como dice María, es ver a esos muchachos allá afuera. Los muchachos aquí entran a estudiar entre 8 y 9 de la mañana, son las 10 de la mañana y están en las esquinas. Están en las esquinas fumando marihuana. Yo en Colombia no sabía cómo olía la marihuana, aquí ya sé, la vuelvo a metros porque por todo lado la fuman. Entonces, está uno de los muchachos ahí, los ve uno caminando aquí por las calles, midiendo calles, en horas de escuela, ¿sí? Y las mamás, y sobre todo se ve en la parte inmigrante. ¿Cuáles son los muchachos que están ahí afuera? Hijos de hispanos. Son los hijos de los hispanos los que andan ahí afuera porque somos nosotros, que venimos con la cultura de que hay que trabajar. Entonces, el trabajo de 8 horas, el part-time de 4 horas y si puede, hágalo el fin de semana. Y después cogen y llenan los hijos de regalos porque con eso hay que llenarlos de regalos. Y también la cultura de mandar a los niños, ya tiene 2 años para la guardería. Y qué chévere que la guardería, o sea, si es la escuela, entonces es un after school, un después de clases. El niño sale a las 2 de la tarde de clase y se quedan hasta las 5 o 6 de la tarde, hasta que el papá va y la recoge. Y las mamás sueñan con eso, ¿sí? De tener que, que hay tan rico, que me lo tengan allá todo el día para yo poder trabajar. Y entonces no se conocen. Yo trabajé, yo trabajaba cuando mi hijo mayor nació, ¿sí? Yo vivo aquí sola. Mis hermanos viven conmigo en Estados Unidos, pero viven en otros estados. En aquella época mi hermana todavía vivía conmigo, pero ella tenía 2 hijas y trabajaba. Entonces, los 4 primeros meses me los crió mi mamá. Mi mamá vino, me cuidó el parto, me cuidó el bebé, pero pues ella no es residente, así que se tuvo que devolver para Colombia. Mi esposo y yo andábamos con el niño en el brazo. Andábamos con él, yo en el tren se le daba tetero, en el tren se le cambiaban los pañales. En la oficina, cuando yo me lo podía llevar para la oficina, yo era con el niño aquí, el tetero aquí pegado y escribiendo con la otra mano y contestando teléfonos y atendiendo gente. Lo que sí es que él es muy sociable, ¿no? Porque con todo mundo hablaba, todo mundo lo cargaba, a todo mundo le reía. Pero esa era la vida de él. O si no, se iba con mi esposo, porque teníamos un negocio y se iba con mi esposo a revisar el negocio. Entonces, para no dejarlo en la oficina, se lo llevaba. Fue de invierno, fue de primavera y aquí en Nueva York, al norte del país, las estaciones son bien marcadas. Cuando es frío, es frío. Cuando es calor, es calor. Y un bebé de esa edad no tenía… Samuel empezó a trabajar a los cuatro meses, se empleó a los cuatro meses, así le digo yo. Y el niño no me dormía, el niño no tenía un lugar donde dormir, aunque yo le llevaba a él, me permitieron llevar el corral. Yo lo ponía a él, pero ustedes saben que un niño quiere que usted lo chochole, lo esté cargando, le dé besos, quiere que la mamá lo cargue. Entonces, no se puede dormir solito y no se dormía y todo el mundo empezaba a desesperarse porque él ya lloraba, él no comía, me desesperaba yo. Llegaba aquí a la casa aburrida, cansada con él, el niño no ha dormido, el niño no sé qué, usted qué le pasa a Samuel. Entonces, ya empieza uno a tratarlo de tú a tú cuando es un bebé que no ha cumplido el año. Y yo no me había dado cuenta, en ese borulú que anda uno tan ocupado de cumplir con un horario, de salir corriendo, de todo este tipo de cosas, que el niño sufría de reflujo. Además, que tenía las amiguitas, las grandes, tenía varios problemitas, unos que había nacido, y yo no me había percatado. Yo vine a percatar cuando nació el segundo niño. O sea, él ya tenía casi tres años. Yo ya me había retirado de trabajar, ¿sí? Por eso fue que tuve tiempo ya de sentarme a mirar, bueno, qué es lo que le pasa a mi hijo. Porque por más que uno quiera, no tiene uno tiempo. Las mamás llegan, o el papá, mamá, lo que sea, llega uno cansado de trabajar, lo último que uno quiera es darle parando bolas a un niño que tiene sueño, que tiene hambre. Uno lo que quiere es llegar, bañarlos, acostarlos a dormir, y uno también a dormir. Eso es lo que uno quiere, eso es. Aquí no hay calidad. La calidad, entre cantidad y calidad de tiempo, yo no sé quién se inventó eso. Se necesitan las dos. Para un niño se necesitan las dos, ya crecerán. Ya el mío tiene cinco años, el otro tiene tres, ya el mayor va al colegio. Ya poco a poco la vida es así. Va pasando, va pasando, pero no veo el por qué no se abran a otra oportunidad. Para eso es este show, por eso le pusimos mamá, mujer y empresaria. Porque el hecho de que usted sea una, sea mamá, no se olvide de ser mujer. Y los hijos no son excusa para no emprender. Por los hijos hay que emprender. Porque si por los hijos, usted dice que busco un trabajo, pues por sus mismos hijos van y busco un, cree un negocio. Aprenda. Eso es, déme emocionada. Sí, lo dejaste, me dejaste sin palabras. Excelente, de verdad que sí. Los niños merecen todo el tiempo, el tiempo que no les puede dar, todo el tiempo y la calidad de tiempo. Eso sí que es importante. Porque el tiempo pasa, es lo que tú dices. Cuando nos demos cuenta, cerramos los ojos, ya tienen 18, ¿verdad, Marimelda? Así es. Los niños crecen y tú tienes que permitirte pasar ese tiempo con ellos. O sea, ¿por qué otras personas tienen que verlos caminar? Tienen que verlos que se les caigan los primeros dientes. O sea, ¿por qué tú perderte eso? ¿Vas a tener más hijos toda la vida? ¿Vas a estar tan bien de hijos? No, o sea, no tienes unos hijos, hay que cuidarlos, hay que darles todo el amor y el tiempo que uno tiene. ¿Y sabes qué te iba a decir, Luz? Que ahora que él tiene 18, entonces, bueno, por él empecé yo el emprendimiento en Internet. Ahora, por él, con mayor razón, este es mi razón de decir, te quiero ayudar a vos, que sos mamá, que sos mujer, que sos empresaria, a que hagas negocios por Internet. O sea, yo te puedo enseñar cómo hacerlo paso a paso. O sea, ahora lo que hay es, ya me quedé sola. Porque también está esa mujer que nunca trabajó, de pronto, a lo mejor, o trabajó tanto, que no volvió a crecer en los hijos y ahora ya está sola. Porque este es el otro extremo. El otro extremo de las mujeres de la edad mía, que ya no tienen, los hijos ya están grandes, nunca los crió, nunca los vio, porque siempre trabajó y ahora lo que se siente es sola y vacía. O sea, como, ¿y ahora yo qué hago con mi vida? Esa era la pregunta que yo me hacía en estos días. Si mi razón de ser ha sido Santiago, ¿ahora qué hago con mi vida? Pues esta. Esto. Claro, ahora es que tienes que vivir con mi vida. Porque hay muchas mujeres a las que yo les puedo ayudar con ustedes. O sea, entre más días el grupo se va creciendo. Mire que ya no está Zoraida sola, ya estoy yo, ya no estás vos sola, ya no está María sola. O sea, ya somos cuatro. Y cada día se va entrando más grupos de mamás y de mujeres acá al grupo. Y lo bueno es que lo que yo sé te va a beneficiar a las tres. Lo que Zoraida sabe nos va a beneficiar a las tres. Es un grupo donde nos beneficiamos todas. Claro que sí. Y no sentirte sola, ¿verdad? No sentirte sola. Tienes un grupo, eso es genial, eso es maravilloso. Porque lo que me pasaba mucho a mí al comienzo o antes de empezar era eso. Era ese miedo de estar yo sola y yo qué hago y cómo lo hago. Y ya estando en grupo, estando con personas que tienen las mismas características tuyas, que son mamás, que también están emprendiendo, que ya tienen un negocio, pues eso te da ese pie para seguir adelante y para motivarte. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a María Digné. ¿Cómo estás, María Digné? Para que nos cuentes un poquito de tus porqués, de por qué estás emprendiendo. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Sí, perfectamente. Bueno, yo estoy emprendiendo es porque soy mamá de tres niños. Mi hija mayor tiene 16 años, el otro niño tiene 8 y el otro tiene 5. Entonces yo trabajé por 9 años con el ejército, donde tenía que salir muy temprano. En esa época tenía a mi hija, se llama Tatiana. Ella, yo trabajaba muy lejos de la zona donde vivía. Gastaba 2, 3 horas, 4 horas para llegar al trabajo. Lo mismo en la tarde, cuando regresaba, estaba llegando sobre las 8 o 9 de la noche, donde ya los niños estaban dormidos, ya estaban cansados, ya no tenían tiempo de disfrutar con ella. Y el afán del otro día de arreglar las cosas, de que la ropa, que la comida, que apúrate todo. Y se le pasa el tiempo a uno y ya, 11, 12 de la noche, y a dormir, al otro día levantarte y salir desde las 5 de la mañana desde la casa. Me parecía tremendo y yo decía, no, no, había una espinita por allá que decía, algo hay que hacer. Así pasaron prácticamente 8 años, y en los 8 años que embarazaba mi segundo hijo. Y mi esposo, yo aquí en Bogotá, mi esposo en Cali, entonces decía, no, hay que emprender cosas nuevas. En el trabajo, pues uno se esfuerza en buscar alternativas, a buscar subir escalafones, pero no es la vida eso. No es la vida para una mujer estar sacrificando sus hijos por el trabajo. Entonces, ya después, al año y medio, quedé embarazada por un milagro de Dios, mi tercer hijo, Jesús David, donde él fue el que dio como la vuelta, donde dio un giro donde decía, ¿a qué haré embarazada? Yo le decía, señor, pero tú, ¿por qué permitiste que quedara embarazada sabiendo que no tengo tiempo? Está bien con uno, con dos, pero ya con tres, ¿quién te los cuida? ¿Tu mamá, tu suegra, la amiga? Ya es más difícil. Ya eran tres hijos y le decía, señor, ¿qué hago? Y él me decía, en su palabra, es mi voluntad, no es la suya, yo veré, ¿qué hago con tu vida? Cuando ya nació el niño, que eso fue algo, o sea, algo milagroso, él es un niño que nació en la casa, sin dolores de parto, un parto domiciliario, donde no sentí nada y el milagro de Dios, después de que los médicos decían, él no nace, tienes una infección en el organismo, él no nace, yo decía, no, Dios sí permitió que quedara embarazada, es por algo y aquí va a ser. Y empecé, pues, las cosas de Dios y aquí, pues, Dios me dio un milagro y mi hijo ya, pues, tiene cinco años. Cuando estaba en el proceso de lactancia, entonces yo le decía, bueno, ¿y ahora qué hago, señor? Y él me dio un negocio propio. Al darme el negocio propio, pues, me retiré de trabajar, me retiré de trabajar, pero yo decía, así como algunos dicen, que al tener, voy a luchar por lo que es mío, por mi propósito, yo ya trabajé para una empresa, ahora trabajo por lo que es mío, pero resulta que cuando uno es autoempleado es más esclavizante, porque tú sabes que tienes que abrir tu negocio y tienes que cerrarlo bien tarde, esperar que el cliente te llegue para satisfactuar las necesidades de él y estás encerrado en tres paredes y un portón adentro, esperando que llegue esa persona. Entonces vas a estar sacrificada sábado, domingos, festivos. Cuando trabajas para una empresa, sabes que tienes al menos un día a la semana de descanso, al final de mes te llega tu sueldo y ya sigue el proceso, pero cuando eres independiente no tienes eso, tienes que luchar por tu negocio, tienes que cuidar por tus hijos. Entonces, en el mismo lugar donde yo estaba, tenía mi casa y tenía mis hijos. Entonces, ¿qué hacía? Sacrificar mis hijos, sacrificar mi esposo, tenía que levantarme igualmente temprano para abrir el negocio, para atender las cosas de la casa, los quehaceres que nosotras hacemos, en la casa y atender mis hijos y aparte el negocio. Entonces, imagínense ustedes la esclavitud tan grande que tiene una mujer que tiene esto en ese lugar y que quiere surgir, pero cuando uno es independiente, tiene un negocio físico, ahí no está el proyecto. Entonces, duré así tres años y decía yo, tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra cosa. Y ahí fue donde yo ingresé a las redes de mercadeo y empecé a buscar otras salidas. Pero cuando tú estás en una red de mercadeo, se va empezando a agotar la lista, digamos así, la lista de contactos que tienes. Le hablas a uno, le hablas a otro, empiezas a buscar esas alternativas. Y no toda la gente tiene esas ganas de salir adelante, todas esas ganas de salir adelante. Entonces, tu vista se detiene y empiezas a mirar qué otras cosas vamos a hacer, qué voy a emprender. Y siempre yo había tenido como esa espinita de que había algo más en el internet y llevaba varios dos años buscando esa alternativa. Porque decía yo, quiero trabajar desde mi casa, quiero estar con mis hijos y vamos a emprender. Pero en ese transcurso, pues investigando, investigando, también Dios me dio como esa luz, esa alternativa. Y empecé a impulsionar en la parte de vacaciones recreativas con los niños. Yo estudié, en mi proceso estudié tres semestres de pedagogía y tres semestres de administración financiera, que no los terminé. Por boias razones, la casa, el trabajo, los niños y el estudio no aguantaban más. Entonces, alcancé a llegar a tres semestres de pedagogía y allí, en el año, en el 2011, empecé. Yo dije, debo de ser buena para algo. Entonces, Dios me empezó a... Cada uno tenemos nuestro don y nuestro talento por allá escondido. Pero cuando Dios empieza a tocarle la espinita por allá, bueno, ¿para qué soy buena? ¿Para qué sirvo? ¿Qué puedo brindar? Entonces, abrí una academia recreativa y cultural directa, donde allí puse incursión a los niños en vacaciones recreativas. Cuando los niños salen del colegio, entonces ellos, bien pegados a los juegos de internet, a juegos... O sea, no hacen ningún deporte, sino ahí sentados en su casa. Entonces, yo abrí la academia y ayudando a las mamás a que pudieran... sus hijos están en otras actividades. Y allí yo descubrí, yo decía, claro, mis hijos deben de estar felices. O sea, si yo estoy en la casa, ellos tienen que estar también haciendo otras actividades de niños. No pueden estar aquí encerrados. Entonces, abrí esa posibilidad y empecé a sacarlos las vacaciones recreativas. Y llegaron varios niños y mira que allí en esos... Cuando uno tiene el vínculo con todos los niños es cuando se da cuenta que las mamás no le dedican el tiempo, que son niños solitarios, son niños metidos en sí mismos. Y además son niños que no hacen nada, sino ningún ejercicio. Y a la edad de, por ejemplo, mis hijos, ellos tienen que estar en continuo movimiento, en ejercitar su cuerpo, porque si no, pues ellos van a engordar y su cuerpo no va a estar indispensable para otras cosas que ellos tienen que estar haciendo en esta edad. Y ahí fue donde yo dije, no, pues también podemos vincular, ya saliendo de vacaciones recreativas, entonces mi misión era, mi misión es ayudar a las mujeres que tienen ese don y ese talento, así como lo tengo yo, como lo tenemos todas nosotras, allá quietico, entonces saquenlo de cursos, cursos de manualidades, de empeinados, de country, manicure, entonces esas mujeres que pronto aprendieron algún día esa técnica, aprendieron que la puedan colocar a disposición de otras mujeres y puedan enseñar eso. Entonces esa fue como el emprendimiento empresarial para aquellas mujeres que están quieticas en el hogar, porque uno, o la mayoría de las mujeres, terminan el oficio y bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué me pongo a hacer? ¿No? Mirar televisión, las novelas, ¿por qué no tienen esa otra visión? Bueno, entonces yo decía, no, toca empezar a incursionar, eso lo hice pues en el año pasado y este año también con todo, con ese proyecto, porque nosotros vinimos en esta tierra con una misión y con sueños, y lo que yo digo pues, mi sueño de ser libre financieramente, nadie me lo puede robar, nadie me lo puede quitar, aunque a un ladito de tu oído te digan, no, no puedes lograr, tú no eres capaz, eso no te sirve, eso no se... No se puede, no, en el otro lado está esa fuerza interior que te dice, si tú puedes y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ese es el proyecto que pude cumplir en este, y no, ya estando con este grupo, mira, lo que llevo, lo poquito que llevo acá me ha fascinado porque veo que aquí voy a conseguir ese sueño que lo tenía por allá un poquito guardado, pero que ya viene la bendición para todas. Y si yo soy bendecida, tú también puedes ser bendecidas. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! Nos dejaste también sin palabras, excelente, excelente todo lo que has hecho, de verdad que se ve que eres una mujer emprendedora echada para adelante y eso es espectacular, de verdad, de admirar todo lo que has hecho. Yo quiero contarles un poquito acerca de mi historia, de lo que, por qué yo empecé a emprender en Internet. Yo también tenía esa curiosidad, yo veía que había muchas personas que estaban trabajando en Internet y que estaban generando dinero y que siempre estaban trabajando en su casa. Y yo decía, ¿por qué ellos pueden hacerlo? Y yo, no. Entonces empecé a investigar, investigar y duré mucho tiempo porque yo era una persona muy indecisa. Entonces yo era muy temerosa. Yo como que decía, ¡ay, sí! ¿Y qué tal qué? Si yo pongo algo de emprendimiento, de algo por ahí, lo van a ver mis amigos en Facebook y que me van a decir y se van a burlar de mí. Y todo eso, eso me afectaba muchísimo. Entonces yo ya llegó un momento y dije, ¡no! ¿Por qué? Eso no me puede afectar a mí. Nada me puede parar. Tengo que hacer lo que yo quiero, lo que mi corazón me dice. Y mi corazón me dice es emprender, llevarme manualidades a muchas personas, ayudar a muchas personas que quieren emprender, que tenían las mismas dudas que yo y empezar a monetizar Internet porque Internet es una torta gigante de la que todos necesitamos sacar nuestro pedazo. Todos nos lo merecemos. Entonces no es ir a trabajar, estudiar muchísimo, aprender y juntarse, unirse a mujeres como estamos haciendo nosotros ahora. Porque eso nos da el apoyo, nos da la fuerza para no dejar nuestros sueños perdidos, para motivarnos todos los días, un poquitico más, un poquitico más cada día para lograr lo que queremos. Entonces para mí llegar a esta plataforma, conocerte a ti, Zoraida, a María, ahora a otra María, es increíble. Es algo que me motiva, que me llena de emoción y que me hace pensar que los sueños sí son posibles, que todo se puede alcanzar desde que tú le metas el empuje todos los días. Y eso es lo que queremos que tú, que tú que nos estás viendo ahorita, puedas como mentalizar. Porque muchas veces lo que decía ahorita María, María Digné, uno está en la casa, uno es ama de casa, termina de hacer las cosas y después dice, ¿qué hago? Lo que hacía yo, yo me la pasaba mirando novelas. Y terminaba una novela y yo decía, ¿y ahora qué hago? Se me acabó la novela. ¿Y ahora qué novela me veo? Terrible. Cuando tú puedes estar haciendo muchas, muchas cosas. Y le decías, ahorita en estos días, a mí el tiempo ahora ya no me alcanza. Tengo tantas cosas, tantas ideas en la cabeza para mi negocio, para prosperar, para mejorar. Que ya los días se me hicieron corticos y antes eran las dos de la tarde y yo decía, uy, hasta ahora las dos. ¿Y qué hago con el resto del día? ¿Verdad? Entonces, unirse a más personas que te apoyen, que te den ese empujoncito todos los días, esa es la clave. Y estar pendiente de eso que tú sabes, esos talentos, ese don que Dios te dio, eso tienes que sacarlo y explotarlo porque para eso lo tienes, para eso Dios te lo digo. Entonces, bueno, yo también me emocioné. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Entonces, de eso se trata, de que tú nos escuches, nos estás escuchando en este momento y lleguen de verdad estas palabras a tu corazón y te inicies a sacar tu emprendimiento adelante. No sé si alguna quiere agregar algo más. Yo. Yo quiero hablar. Sí, dale, Marimela. Bueno, yo he visto que cada una de nosotras en especial ha hablado de que cada una vino con un propósito. Yo hablo, digamos, mi profesión como tal, todo está dado es hablar de dinero, pero resulta que si yo no tengo claro cuál es mi propósito, yo soy contadora pública, pero ese no es mi propósito. O sea, Dios, inclusive en el libro que estoy escribiendo, uno de los puntos para hacer dinero y que el dinero realmente llegue a tus manos y poder tener una prosperidad o una conciencia de dinero es necesario que vos tengas claro cuál es tu propósito. El propósito no es que vos sos contadora. O sea, me estaba diciendo a mí misma, ¿no? Yo soy contadora pública, ese no es mi propósito. Yo soy trader, ese tampoco es mi propósito. Yo estoy aquí haciendo marketing en internet, ese tampoco es mi propósito. Entonces, la realidad, ¿cuál es tu propósito? Muchas personas no tienen claro cuál es su propósito. ¿Por qué? Porque a nosotros, desde que nos educaron y desde que estábamos pequeñitos, siempre nos dijeron, fue, usted váyase a estudiar una carrera para que consiga un trabajo. Usted no, eso de propósito de manualidad de luz, eso no sirve. Usted póngase a estudiar una carrera. María Digné, usted ni se le ocurra, María Digné, pónese a ser. No, 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 usted, su propósito, o sea, pero la realidad del propósito es lo que usted lleva dentro de su corazón y cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Dios sabe cuál es el propósito de cada uno. Entonces, cuando realmente uno lo encuentra, y yo pienso que luz encontró que su propósito era, por ejemplo, lo de las manualidades y ayudarle a otras mujeres, lo mismo que María Digné. Mire que ella, ella dice, yo encontré mi propósito en ayudar a otras mujeres. Zoraida hace lo mismo y yo lo mismo. La verdad, el verdadero propósito, yo pienso de cada ser humano es venir a hacer lo que yo soy feliz. En lo que yo sea feliz, ese es mi propósito, no es mi profesión. No es si hago tortas, si soy contadora, ese no es. Es en qué vos sos feliz y si vos sos feliz ayudando a otra mujer a que también encuentre su propósito, yo creo que estaríamos en un mundo de verdad realmente feliz y con una conciencia de prosperidad, porque el dinero siempre, siempre nos va a llegar cuando hacemos lo que hacemos y lo hacemos con felicidad. Eso era lo que te quería decir. Yo quiero aportar algo, Luz. Claro, adelante. Yo quiero, pues, en esta tarde, como inspirar a las mujeres que nos están escuchando. Es para que, a veces nos da miedo, es que, pero si yo no sé nada, ¿cómo me vinculo? ¿Cómo vinculo? No, sino ¿con qué marca me vinculo? ¿Qué hago? ¿Cómo es? Cuando empecé yo aquí en esta iglesia, Zoraida, Zoraida, pero yo sí sé tantas cosas, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para sacar, digamos, mi marca personal o cómo es? Entonces, no importa. Cuando estás aquí, empieza a fluir ideas, Dios te va dando la sabiduría, el entendimiento para mirar qué es lo que tienes en el fondo que tú puedas dar. Hay muchas mujeres que estudiaron administración de empresas, pero están ahí quietas en su casa o tienen un arte y están quietas en su casa. Entonces, es no tener temor. Es derrotar los miedos y conquistar tus sueños. Si empezamos a buscar esa alternativa de vida, ese cambio de vida, pienso yo, digamos, que lo que más quiero yo, pues, enseñar a otras personas que pueden sacar sus metas, sus sueños adelante. Y también, ¿cómo quiero yo? Cuando mis hijos me digan, mamá, yo quiero este regalo, este detalle, yo tenga la posibilidad de listo y yo se los voy a comprar o darles lo que ellos les gusta porque tengo el dinero, lo estoy haciendo desde mi casa y decirle a mi esposo en pocos días, decirle, amor, deja tu trabajo normal porque ya tenemos la posibilidad de trabajar desde casa y no tienes que estar esclavo del trabajo. Tenemos la posibilidad de estar desde casa. Tenemos la posibilidad de acá, desde casa, ayudar a las demás personas porque esa es la meta o la razón de nosotros acá que estamos ya en este grupo tan maravilloso que me apareció a mí, donde no hay ningún problema porque tenemos a un grupo excelente que me están ayudando, me están guiando, me están orientando y así como lo pude hacer yo, que llevo hasta ahora cinco días, también lo pueden hacer, algunas de las panelistas que están aquí en este momento. Gracias. Don Aenda, ¿tú quieres agregar algo? Sí, este, bueno, la verdad que son todas vidas inspiradoras, pero no solamente las de nosotras, sino de aquí las personas que nos están viendo. También tienes una vida que contar, también tienes sueños, te has caído, te has raspado las rodillas y te has levantado. Ven, unete a nosotras que lo que pasa muchas veces y me pasa a mí también, cuando Luz decía y qué novela hago y qué novela veo, a veces, y aunque yo estaba trabajando, imagínense, yo llegaba cansada con el niño de brazos y toda la cosa y yo lo quería ir a acostar para yo poderme sentar a ver televisión porque yo me lo merecía, ¿sí? Yo me merecía ese ratico de descanso y que yo no sé qué, y entonces no progresaba, no estaba progresando, pero yo siempre decía, cuando terminaba a las once de la noche, yo me quedaba con un vacío tan feo, porque a las once se termina la última novela, y yo con un vacío, yo era una cosa tan feo, desde las, yo me acuerdo desde qué horas yo aquí sentada, viendo novelas, para mañana madrugada, toda cansada, pero, pero eso, y uno lo sigue haciendo, y uno lo sigue haciendo, ahora como dices tú, estoy más ocupada, el día no me alcanza, me estaba acostando a las dos, tres de la mañana, y hay que levantarse temprano porque hay que llevar al niño a la escuela, pero me siento viva, eso es lo que yo... Me siento en acción, ¿verdad? Como en acción, como que no estaba haciendo cosas. Eso es excelente. Me siento viva, me siento útil, me siento que estoy progresando, porque imagínese, yo soy ingeniería de sistemas, y la tenía guardada dentro del colchón, allí quedó muy bonito el diploma y todo, pero ahí quedó, no dio fruto, entonces yo decía, se siente uno fracasado, se siente uno que no está cumpliendo su propósito, pero, con el tiempo descubierto, como decía María, el propósito no era estudiar, el propósito no es la carrera que uno tiene, el propósito es ser feliz, ese es el propósito de vida que uno tiene, y yo soy feliz. Un saludo para Gabriel y para Samuel. Hola, hola. Hola. Ay, está lindo, le gusta la cámara. Ese es mi propósito, ser feliz y poderles enseñar a ellos otro estilo de vida. No sé qué va a pasar cuando lleguen a la edad de ir a la universidad, si yo ya me hubiera limpiado todas las cucarachas de la cabeza y los dejaré ser lo que son, ¿sí? Pero, pues yo ya empecé en esto, ellos están chiquitos, depende de mí, aprender a ver la vida de otra manera, porque esa época en la que, si usted no estudiaba, no era nadie en la vida, ya se acabó, por lo menos a mí hace rato se me acabó. Uno es alguien en la vida simplemente porque existe, entonces ahora busque su misión y su propósito. Hasta aquí. Bueno, muchachas, tenemos muchísima tela de qué cortar, definitivamente, hay muchísima información y muchísima experiencia de vida que tenemos que contar para todas las personas que nos escuchan, para tú que nos estás escuchando en este momento. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos de verdad muchas cosas y, wow, nos afloran los sentimientos también. Solo te quería preguntar a María Digné, que solamente lleva cinco días, y me parece que es muy importante el testimonio tuyo en estos cinco días, cómo te has sentido en el grupo, si has sentido el apoyo, o sea, ¿qué has sentido? Me parece muy interesante tú, porque apenas estás empezando, diría uno, no, es que María lleva mucho tiempo y Zoraida también, entonces no, pero vos que llegas, que llevas cinco días, ¿cómo te has sentido? A ver, María, me he sentido súper feliz, súper dichosa porque era algo que estaba ahí, que tenía que impulsar desde el año pasado. Zoraida sabe la lucha que yo tuve para poder inscribir, desde septiembre estoy con ella y ella me ha ido capacitando, me enviaban los links, me enviaban los videos y yo ahí investigando, mirando, porque a veces uno cuando está buscando en el internet, consigue mucho, mucho, pero no sabe por dónde guiarse, por dónde irse. Y pues gracias a Dios primeramente a Zoraida, que fue la que me estuvo mandando los correos, entonces investigué y ya me decidí, yo dije, tengo que tomar la determinación, no tenía la plata, no tenía el dinero para escribirme, pero como les comenté, llegaron las vacaciones que fue en diciembre, entonces yo dije, de una mando vacaciones, señor, tú me vas a dar la victoria y ahí está eso. Entonces, pude conseguir el dinero que necesitaba y cuando fui a hacerlo ya al pago, pues muchos obstáculos, porque empezando no tenía tarjeta ni de crédito, ni de nada de esas cosas, le pedí la ayuda a una amiga, pero en cuestiones de pagos en internet siempre le da miedo a uno. Entonces yo dije, no, debe haber otra alternativa, Zoraida me decía, tranquila, esperemos, porque a veces la ansiedad lo mata a uno. Entonces esa ansiedad que me corría a mí por el cuerpo, yo decía, no, toca esperar. Entonces tomé la determinación de esperar, de diciembre empezar a hacer como los trámites para sacar mi propia tarjeta y ahorita que llega enero, pues ya tenía la tarjeta, pero era una tarjeta que no me dejaba hacer los pagos internacionales y yo decía, no, señor, debe haber algo, algo. Entonces, qué bueno, ya me fui a investigar por otra acción, en resunción, donde te piden mucho más, o sea, te piden más cantidad de plata para consignar y yo dije, no, pero no, no me puedo rendir, tengo que perseverar porque si ya es un propósito, una meta para el 2014, tengo que perseverar. Y yo a veces soy como esas mujeres que meten, se meten primero al hueco en buscar el oro y después miran a ver cómo era el sistema, cómo era la técnica, yo primero me lanzo y después, ay, esto era así. Entonces yo dije, no, pues listo. Cuando ya fui a cancelar, no, cerraba esa posibilidad, entonces ya fui al banco, investigué, me dieron la oportunidad de, o la opción de que se podía hacer pago por una tarjeta virtual que te da al banco, listo, hice los trámites, y cada rato llamaba, ahora dice, aquí hago, mira, que me pasó este percance, ella me decía, no, esperemos, tranquila, investiguemos, y o sea, un apoyo constante ahí, un apoyo ahí, muy, muy bueno con ella. Ya pude cancelar, afortunadamente, el domingo en la noche, y cuando cancelé, al poco, a los poquitos momentos, me llegaron ya un lead de bienvenida, un share, cuando al otro día, el lunes en la mañana, ya abro mi correo y aparezco yo con el blog de Guazanga, y yo, uy, qué bachera, fue súper share, porque es cuando vibra tu corazón y empiezas a bajar la audiencia, esto se puede. Y que, y ya cuando veo que ya puedo empezar a hacer movimientos en mi página, en mi página que ya puedo hacer cosas, y que si tengo una duda, pues alguna de ustedes, o el grupo estoy investigando, o sea, un apoyo constante, donde veo que hay como, hay 600 más o menos miembros, donde está uno ahí, le están resolviendo dudas, le están enseñando, están ahí constantes, y al diario las capacitaciones, al diario videos, donde entonces, me ha gustado mucho la plataforma, porque puedo estar escuchando audios, al mismo tiempo puedo estar abriendo mi blog, hoy contenta, porque mire, estoy acá, ya con ustedes, ya estoy abriendo mi blog, o sea, es algo súper maravilloso, yo creo que en otra, en otra, como les decía, yo ya había investigado en otras compañías, y no he visto eso, lo que estoy viendo en Guazanga, entonces, es una invitación para todas. Te iba a preguntar, María Dine, es, o sea, como vos apenas estás en el afuera y en el adentro, o sea, como que hiciste el pasito, ¿qué le dirías vos como a esa mujer que estaba en tu misma posición? Porque yo creo que hay muchas mujeres que nos ven, como vos decís, vos estás siguiéndonos, digamos lo da Zoraida, desde septiembre, estás hablando de octubre, de noviembre, diciembre, ¿cuántas mujeres hay más como María Diney que se están ahí y todavía no se han decidido? O sea, ¿qué le dirías? Yo les invito a que tomen la determinación, derroten esos miedos, y vamos a conquistar los sueños, que empiecen a emprender, si empezamos desde hoy, o sea, no perdamos más tiempo, yo estaba perdiendo el tiempo, yo decía, por eso no estar investigando, estar allí, acá, porque es que siempre te van a llegar a cuestionar que no eres capaz, que por aquí sí, que tantas dudas, dudas, que uno duda de cómo, que cómo va a ser un pago por internet, que eso puede ser peligroso, que tantas cosas que le llegan a la mente y le llega a la gente o la misma familia a decirle, pero no, hay que romper todas esas ataduras, hay que romper todo eso que uno lleva adentro. A veces yo leía por qué los ricos son más ricos y los pobres cada día más pobres, porque los ricos se deciden a tomar determinaciones, si perdieron, perdieron, si ganaron, ganaron, pero no morimos en el intento. Cuando uno muere en el intento, dice, ay, ¿será que yo sí soy capaz de hacer eso? Pero no se lanza, entonces no es capaz, no se puede, ¿cómo va a determinarse? Entonces determines en este momento a entrar al grupo, muy bueno, o sea, lo digo yo que hasta ahora llevo cinco días. Exactamente, ay, me encanta, me encanta y gracias por, por, pues por de todas maneras dar tu experiencia, porque yo pienso que a veces, a mí me ha pasado mucho que me preguntan, y eso sí es verdad, y eso no es una pirámide, y eso después no se desbarata, ay, yo entro, pero si usted está. Como que la gente todavía no cree que somos de carne y huesos, que somos personas buenas, con buenos propósitos, y que cada una solamente lo que quiere es, como dijo Zoraida ahorita, ser feliz, cada una haciendo lo que más ama. Y encontraremos mujeres también felices, que quieren hacer lo que más aman, y qué rico podernos ayudar entre todas. Bueno, gracias, Luz. Bueno, muchachas, yo creo que de verdad hay muchísima información que compartir, hay muchas, tenemos muchas cosas que compartir con todos ustedes, con todas las personas, con todas las chicas y los hombres, bueno, porque también podemos tener hombres que nos estén escuchando, no sabemos, ¿verdad? Sí, que les interese. Vamos a seguir haciendo esta serie, no, vamos a seguir haciendo esta serie de charlas entre amigas, entre emprendedoras, porque de ahí sacamos, de ahí se sacan muchas, muchas ideas, y de ahí también se saca mucha, mucha emoción, y es algo que nos motiva. Vamos a seguir haciendo las charlas los viernes, a esta hora yo creo también, ¿verdad, Zoraida? Sí, a las 4 de la tarde, hora de Miami, Bogotá, Lima, Nueva York, y ¿cuál es esta hora? En este momento. Para Los Ángeles, Las Vegas serían a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, sí. Escogimos este día precisamente porque no están en el afán de alistar maleta para el otro día, ni muchachos, ni nada, están más relajadas, así que las invitamos. Comuníquense con el canal de cada una de nosotras, dejen sus preguntas, de qué temas les gustaría que habláramos, qué temas quieren que toquemos. Esto no es solamente para nosotros ni para motivarlos, esto es para que ustedes también participen. Tienen alguna duda, quieren un día de estos ser invitadas por nosotros aquí y exponer su idea, nos encantaría. Se puede comunicar con Luz, con María, con María Imelda y María Digni, porque ahorita nos toca diferenciar eso conmigo. Con Zoraida Bejarano. Bueno, a mí me pueden encontrar en ZoraidaBejarano.com o en Facebook en mi fanpage como Zoraida Bejarano y cualquier duda, pregunta que tengan, ahí la dejan para el programa de mamá, mujer y empresaria. No se te olvide que tú puedes hacer todo eso al mismo tiempo. Gracias, Luz. Ok, María Imelda, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar en huazanga.com, María Imelda Cardona. También me pueden encontrar en Facebook como María Imelda Cardona. Yo creo que esas dos son los sitios donde me pueden encontrar y en Facebook si requieren hablar conmigo algo por mensaje, me dejan un mensaje de texto que yo me comunico con ustedes. Y de verdad, lo único que necesitas es tomar la decisión, es dar un paso. Porque el cómo, para eso estamos nosotras. No te preocupes si no sabes hacer nada, ¿cómo entro? ¿Qué hago? Mire, ya María Imelda está aquí en el Hangout. Ahorita estaba, ¿cómo pongo esto? Pero aquí, para el próximo ya va a estar ready. Y de verdad que te felicito, María Imelda. Porque, o sea, me gusta porque te sentís y se te siente que te has compenetrado con nosotras y la verdad que es simplemente dar un paso como ella lo dijo ahorita. Tomé la decisión y la diferencia entre el rico y el pobre, la única es que toma la decisión ni deja de tener excusas. Así es que, bienvenido. O bienvenida, perdón. Gracias, María. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quisieran hablar contigo? Me pueden encontrar en huasanga.com, María Digney Romero. O en Facebook, María Digney Romero. O en mi correo, María Digney Romero. En esas páginas me pueden encontrar y ya próximamente voy a aprender en qué otras más para poderles enseñar también. Gracias. ¡Wow! Increíble, María Imelda. Tiene cinco días, ya está haciendo hangouts. Ya está con las mujeres emprendedoras, mejor dicho. No la para es nada. Bueno, a mí me pueden encontrar en luzestudiant.com, me pueden encontrar en Facebook o simplemente en Google poniendo mi nombre, Luz Estudiant, y voy a aparecer por todos lados. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, cualquier cosa, yo estaré muy dispuesta a ayudarles y a colaborarles en lo que pueda. Bueno, nos queda más que despedirnos para el próximo hangout de las mamás empresarias. No se me olvidó. Mamás empresarias, ¿sí? Mamás mujeres empresarias. Mamás mujeres empresarias. Mamás mujeres empresarias. Mamás mujeres empresarias. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo hangout, en el próximo show. Bye. Hasta luego. Aplausos. 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 Gracias.